El nuevo producto de Torotrack, tenemos acá, os voy a mostrar las cuchillas, como trabaja el personal de Divisa estrenando nuevo equipo. Tenemos una cortadora multifuncional, que sirve para corte de hierba, tanto de hilo como de pasto, con aspa metálica, con mango, y disponible con un motor rotativo en la parte exterior, el cual está manejando alrededor de 43cc, muy funcional para trabajo de campo, y los operadores en zonas de difícil acceso. También le vamos a estar atrayendo más implementos para la parte de trabajo de campo. En ese sentido, vamos a traer un rotatil que trabaja en la parte del cabezal. Se cambia el cabezal y se pone un rotovator. Torotrack para su finca, el señor Mario. Saludos a la cámara, señor Mario. ¿Cómo estamos? Perfecto, acá se llama la señora Mercedes, el personal de Divisa, el Torotrack.